En este proyecto de no olvidar y de recuperar la producción de nuestros miembros a lo largo de estos 75 años de historia de APA hoy tenemos la segunda entrevista de testimonios de analistas Así llamé a este espacio en el cual converso con analistas destacados y hoy tenemos con nosotros a Roberto Loso Hola, ¿qué tal? Muy bueno Roberto Vos sos un exponente de APA y de ciertas, podríamos decir clínicas porque el psicoanálisis tiene no solo la clínica individual sino tiene también la clínica de pareja, familias y grupos Así es Y vos tenés mucha experiencia en esto Así es Bueno, así que nos gustaría que nos cuentes cuál es tu trayectoria en APA qué has hecho de la profesión para qué te ha servido el psicoanálisis Bueno, empezá por donde más te guste Bueno, en realidad yo me gustaría primero hacer una pequeña introducción de, no en APA sino de antes de APA Porque cuando yo entré a APA yo ya tenía una larga trayectoria Y primero de todo con mi experiencia que a mí me marcó el resto de mi vida profesional con Enrique Pillon Rivier Yo fui alumno de Pillon Rivier en los años 60 alumno personal, yo no estaba en APA En esa época cuando yo, ahí era otra APA en esos tiempos Porque me acuerdo que los profesores de Pillon además de él y de su escuela eran David Lieberman, García Reynoso, Blecher y Lieberman O sea, los grandes, los pioneros Los grandes, los profesores de la cura Y un día yo me acerqué a Lieberman y le dije Mira, mire doctor Lieberman, yo era un joven médico Me gustaría iniciar un análisis didártico Y entonces Lieberman me miró y me dijo Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Puedo decirlo porque está muerto Lieberman Vamos a hacer una cosa Dentro de dos años, llámenme a ver si tengo alguna hora libre O sea que ahí Era otra época Era otra época, en otros tiempos Entonces, había muy poco didártas, había un mal Y entonces ahí me inigrí dentro de la APA Hice formación fuera de la APA, muchas cosas Hasta que después, después de muchos años Donde yo ya trabajé con grupos Había empezado a trabajar con familias, con pillón Con el grupo, con la gente de pillón El pillón estaba en APA, pero yo no Me puse un contacto con una cosa importante en mi carrera Que fue el psicodrama Empezamos a trabajar en psicodrama con un grupo Con Tato Pavlovsky, con Carlos Martínez Busquets Que fue de APA también y murió hace poco Por el psicodrama psicoanalítico, el psicodrama de Moreno Y ahí también, el psicodrama es una técnica Que tiene que ver con los vínculos Porque permanentemente es la relación entre uno y los demás Es decir, permanentemente trabajé en el tema de los vínculos Que es la gran idea de Pichón Riviera La idea central de Pichón Pichón decía No existe psiquismo fuera de los vínculos El sujeto nace en un vínculo, vive en vínculos y se muere en vínculo Bueno, la transferencia es también un vínculo Por supuesto Y ya Bion lo decía, también por otro lado Bion por otro lado lo decía en Inglaterra Pero bueno, esta era la idea de Pichón Entonces, todo eso le permitió formarme En este modo de funcionamiento De tener en cuenta los vínculos, los grupos Las relaciones con los demás El sujeto que no es un sujeto aislado El sujeto que es un emergente de su familia De su grupo familiar Y todo eso, bueno Lo decidió en mi trabajo Y hasta que en un momento dado yo Decidí entrar en la APA Sobre todo después del 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 74 Cuando hubo un cambio importante en la APA Porque la APA era una actividad que estaba regida Por un pequeño grupo Bioniano Otodoxo Como ustedes saben Hasta que se produjo la famosa Cuando La reforma del 74 Que introdujo la currícula libre Cuando La formación se democratizó Exactamente Allí Yo Dice Bueno De acuerdo que yo me analizaba con Mauricio Abad Gran maestro Gran analista también para mí Y Mauricio De acuerdo que Yo decía No, yo no quiero entrar en APA No en APA No quiero entrar Y él no me lo decía nada Hasta que Cuando se produjo la realidad El cambio del 74 Donde Se resolvió La libre elección de Capri De la etcétera Todos los dominos de Barangé Sobre todo Barangé Bon Abad Y también Franscó Entonces ahí Dice Bueno, ahora sí Ahí está Así no quiero entrar No la otra Hay un antes y un después Claro Cuando ganó la selección Jaime Spirka La famosa elección Que Jaime lo ganó por un voto Y bueno Ahí fue cuando yo Pero ese voto Que importante fue para la APA Fue importantísimo Para la APA Y para el secretario argentino Claro Porque Cambió totalmente El clima de la APA Así que ahí Bueno Empecé a hacer los seminarios En la APA Empecé a hacer los seminarios Etcé O sea Que En mi historia El ingreso de la APA Fue un poco tardío Digamos así Pero no me arrepiento De eso Me parece Que fue bueno Que fue bueno Y bueno Después en la APA Ya Empecé a tener más Otros herramientas Que tienen que ver Bueno Con el estudio Bas a fondo De los textos freudianos Este De otros autores Que los conocí Trabajando en APA Y todo esto Me fue ayudando A Digamos Incrementar Mi bagaje Teórico Práctico Teórico Clínico ¿No? Y Bueno Seguí trabajando Con grupos Y también después Con familias Y con parejas Que finalmente La familia La pareja También es un grupo Bueno La pareja No Pero la familia Es un grupo Y la pareja También es un grupo Bueno La pareja también La pareja es un pedazo De familia Digamos Una parte De la familia ¿No? No es que una cosa Es pareja Y otra familia Porque la pareja Es un Digamos así Un sub Grupo Dentro de la familia ¿No? Así es Así que Por supuesto Yo no hago Diferencia Entre pareja Y familia Algunos dicen Terapia de pareja Entonces Terapia de familia Bueno Sobre todo En nuestra época En donde Muchas parejas Resuelven No tener hijos Y arman familias De a dos Sí Y tenemos que pensar Que esas son familias También Claro que son familias Son familias Que además Tienen hijos Simbólicos Así es Que podría ser Lo que hacen juntos Las producciones De trabajo O de 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 diversión ¿No? El grupo de amigos Y también está siempre Ese hijo Imaginario Al cual También renuncia Claro Que forma parte De la constelación Psíquica De esa pareja Así es Así es Así es Algunos dicen Nosotros tenemos Hijo simbólico ¿No? Por ejemplo Hacen algo juntos Crean una Empresa O Un libro En un libro O Esa Esa ¿No? Esa 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 No son los vínculos Por eso Prillón Decía No existe Psiquismo Fuera de los vínculos Fuera de los vínculos Esa 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 En todo caso Es en el vínculo En donde Podemos Decir algo Sobre cada uno De los sujetos Así es Así es Pero dentro del vínculo No es parte del vínculo ¿No? Por eso Prillón Decía No existe Psiquismo Fuera de los vínculos Lo cual no quiere decir Que cada sujeto No tenga su individualidad No tenga su mismidad No tenga su Digamos Su Núcleo Su singularidad Su núcleo Este Personal Individual ¿No? Pero de todas maneras Siempre formando parte del vínculo Bion decía Bion También decía La prueba No de vínculos Pero la de grupo Bueno Bion decía Los ermitaños Esos que van a la montaña Y viven solos allí Y durante años no ven a nadie También están en un grupo Por supuesto Porque los llevaban dentro de ellos Así es Este es otro gran descubrimiento De Prillón Que el grupo No está solo afuera Sino también adentro De nosotros En nuestra fantasía Siempre hay un grupo Siempre Siempre hay un grupo Que no es igual Al grupo de afuera Siempre es un poco diferente ¿No? La imagen yo tengo O digamos la Sí Dentro mío No es igual Al sujeto que está afuera Yo siempre Yo siempre les digo A mis alumnos Cuando les enseño Si ustedes Usted tiene un paciente No Si tiene un Este paciente Les habla Si Porque mi mujer Es esto Lo otro Lo otro Lo otro Se deja de la mujer Nosotros hacemos Una imagen De esa mujer Que nos está transmitiendo El paciente Un día le digo Escuchéme Porque la próxima sesión No viene con su mujer Así la conozco La mujer que viene No tiene nada que ver Con la que nosotros Tenemos dentro de nuestra cabeza Es otra Porque él nos transmite La imagen Que él tiene De su mujer Por él Bueno Dice Si tengo una mujer fría Esto viene La señora No es que sea fría Sino que a lo mejor No es una mujer demasiado Demasiado cálida Demasiado Demostrativa Pero él Necesita una mujer Más demostrativa Pero no es que sea fría No es que No me quiere Sí que lo quiere Como no lo quiere Pero a su modo Es decir Esa distorsión Entre la imagen interna Y la externa Del sujeto Me parece que es lo fundamental En el proceso De tratamiento De curación Ya sea individual Ya sea grupal Y es posible Que eso se juegue Se coteje Cuando se hace Análisis de familia O un análisis grupal Claro Ahí podemos cotejar Estos dos grupos La grupalidad interna Y la grupalidad externa Lo podemos hacer Es acotejo Y yo me hacía otra A él le gustaba mucho La metáfora ¿No? Y Pillán decía ¿Cuándo un paciente Está mejor? ¿Qué criterio tenemos Para saber Un paciente está mejor? Entonces Hacía un poco En broma ¿No? Cuando nuestro paciente Descubre Que el portero De la casa De al lado No es que era disco No es que lo miraba Torcido Sino que era disco O sea Él proyectaba En el portero A casa de la obra La imagen De un tipo persecutorio Algo tenía Claro Porque tenía Los ojos torcidos Pero para él Era que lo miraba Torcido Cuando él descubre Que no Es un pobre tipo Que es disco Quiere decir Que está mejor Quiere decir Que la confrontación Entre el grupo interno Y el grupo externo Es mucho más parecida Está mucho más cercana A la realidad De lo que es El exageramento Que sería El exagerado De un psicótico El grupo externo Está muy Muy separado De lo que la imagen Muy distorsionado Muy distorsionado Ha aprendido El juicio de realidad Claro Eso es la curación De ese ambición Digamos Hablado de un modo Así muy Muy Este Metafórico Muy sencillo Pero Realidad profunda Me parece Que todas estas cosas Es importante Porque nosotros Las ve Funcionar En vivo Y en directo En los grupos ¿No? Pero vos Te has convertido En un referente De la clínica De pareja Familia Y grupo En el Napa ¿Te costó? ¿Fue un esfuerzo? ¿Salieron de Estadir Estos criterios De clínica Individual? Repito No me costó Porque Yo ya no tenía Albre detrás del Napa Sí, pero en Napa En Napa En Napa Es verdad Me costó Porque Apá Tiene un peso Institucional Tan fuerte Que A veces uno Cuando uno Entra a trabajar Hace los primeros Seminarios Escucha las primeras Sesiones Científicas Donde había mucho Mucho más Marcada La cosa A ver El enfoque Individual Uno entra Un poco A dudar Pensar Ah no El pozo sexto Es más Psicoanalítico Entre comillas Que lo otro No se puede preguntar Pero por suerte En Napa También Después me encontré Con gente Muy abierta Por ejemplo Jorge García Badraco Que ha sido Otro de mis maestros Tengo que reconocer Jorge lo conocía En Napa Es decir Él Tenía también Como un billón Sin alguna actividad Diferente Pero El enfoque Es muy parecido Donde él hablaba De La importancia De la familia La importancia Del enfoque familiar Y La importancia De Decía Con nosotros Dentro de nosotros El otro Dentro de uno Que nosotros Albergamos también Dentro de nosotros A los demás Así que También Verriqueció El contacto Con Jorge Que ha sido Otro de mis maestros Y bueno Después en la facultad de medicina Trabajamos juntos Con él También O sea que También en Napa Encontré gente Muy valiosa Y con una orientación Muy importante Otro Otro De quien yo Tengo que reconocer Que fue importante Para mí Y que fue muy doloroso Lo que pasó Fue mi contacto Con Nicolás Espiro Con Nicolás Espiro Fue uno de los Mis primeros Supervisores En Napa Y En la época Del proceso Lo A Nicolás Lo detuvieron Pero El día Pero el día Antes El 24 de marzo El 23 de marzo Tuvo suerte Porque entonces No desapareció Sino que lo pusieron Lo pusieron En una prisión Preso Pero bueno Ya dejó de ser El Que mi Tu suerte Es el Servisor Con Tal vez Que José Que le dejó Después El Minero A España Pero También Tenía una Postura Muy Pilloniana Había sido Discípulo De Pillon Y también Estamos Digamos En una cosa De Sintonía Con él Así que Napa También Y después Va a dar Apo Fue uno De los que Promovió Bueno Fue presidente De Alpa La creación Del departamento De familia Y pareja Y tenemos que agregar Que ahora Hemos creado La carrera Ahora sí Pareja Familia Y grupos Como Una Formación Ya Es Institucionalizada Así Que bueno Comienza ahora Y que tiene Mucho futuro Así es Así que Que si este testimonio Llega a los jóvenes Que sepan Que también Abrimos la carrera De familia Y pareja Porque además La tradición Hay que pensar Que APA Fue la primera Institución Psicoanalítica Y va En el mundo Que era un departamento De familia Y pareja Ninguna otra Había en esa época Después Acalizó Apera Y me acuerdo Que fue duro Lograr Que se votar Que se votara Por una asamblea Que se hizo Fue peleadísima Donde mucha gente Se oponía A la tercera De departamento Gracias a Daraco Y a su Peso Digamos A su Peso Científico Y personal Se logró Aprobar Se logró Aprobar Como Pero Con una condición Que Para que se aprobara Hubo que Ponerle Nombres Departamento Para la investigación Psicoanalítica De la familia Y la pareja O sea Como Porque los otros departamentos Se llamaban Departamento De psicosis Departamento De niños Departamento Ya estaba Departamento De Psicosomática Porque Para este Hay que poner Investigación Psicoanalítica Porque sería Como Que es para Investigarlo Pero no Para usarlo Como técnica Como técnica Claro Después En una de las veces Que lo fui Yo fui varias veces Coordinador De departamento Ya no me acuerdo Cuántas Sobre eso Te quería preguntar También Fuiste varias veces Coordinador De departamento De familia y pareja Con lo cual Desde ahí Pudiste hacer muchas cosas Y bueno Una de las últimas veces Yo fui coordinador Creo que fue la última vez Que fui Hace unos En el año No me acuerdo cuando Yo propuse El cambio De la denominación Del departamento Sacar de eso De investigación Psicoanalítica Pues todos los departamentos Son para investigación Psicoanalítica Claro Directamente En el departamento De familia y pareja Y ponerlo en nombre Porque no tenía nombre En el departamento Y a ellos Le propuse Y esto fue aprobado Por la asamblea De APA Jorge García Badraco Como se llama ahora La llama departamento De familia y pareja Jorge García Badraco Faltaría otra cosa Que creo que en algún momento Se va a tener que hacer Agregarle también Al departamento Grupos El departamento Tiene que ser de familia Pareja y grupo Cuando se Cuando se Este Se hizo la asamblea Para 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 el departamento Había un grupo Que Nos reuníamos En mi consultorio Un grupo De De Colegas Y nosotros Nos presentamos Un proyecto Que se llamara Familia Pareja y grupo Pero Eso tampoco Fue aceptado En la asamblea Porque dijeron Que no Que no Que familia y pareja Era una cosa Y el grupo Era otra Lo cual Es una barbaridad Porque la familia También es un grupo No es un grupo cualquiera Pero es un grupo Bueno Así que me parece Que esta carrera Que ahora es Creo que Con un Cuso acierto Se llama De familia Pareja y grupos Y multifamiliar Agregando esta técnica Que se ha hablado Por Jorge también Que introducimos Los grupos Dentro Y creo El departamento También va a tener Que introducir Grupos En su nombre Y voy a Te voy a hacer Una pregunta Que tiene que ver Con la historia argentina También con el proceso Porque Hubo una época Donde los grupos Terapéuticos Eran muy comunes Y fue la época De Los militares Del poder militar Que los grupos Se tuvieron que disordar Sin embargo Ya hace 30 años De democracia Y No se ha Reavivado No se revivió Esta clínica Como algo Más cercano A la población ¿A qué Pensás Que se debe Este olvido Quizá De la Clínica De grupos De los grupos Esta es una Te agradezco La pregunta Porque es muy importante Esta pregunta Tú Es verdad Es así Es una cosa Muy rara Porque Este El movimiento El terapio de grupo Era mucho más intenso Antes del proceso O después Evidentemente Pasó Pasó algo muy grave El proceso Consideraba que Toda gente Que se juntaba Era peligrosa ¿No? Y entonces Los perseguían Tal vez así Que hubo De la culpa El grupo Desaparecido De la gamba ¿No? Este Y Y otros Fueron Perseguidos Incluso Incluso yo Yo fui amenazado Yo fui amenazado Yo tenía un grupo Con un Colega Leonardo Sande Este Un psicólogo Y Un día Nos amenazaron En los dos El mismo Texto Donde O sea Que si no Disolviamos los grupos Íbamos a hacer Boleta Bueno Más o menos Esa era Yo no era No me río Pero fue trágico El asunto Porque uno No sabía En esa época Si es la verdad Si es la mentira De donde venía La amenaza Y hasta eso Así que Leonardo Con esto Resolvió El país Yo me quedé Pero yo disolvi Los grupos Tenía Yo tenía Seis grupos Seis grupos Y los disolvi Después para rearmarlos Fue muy difícil ¿Pudiste rearmar Algunos? Uno Te acuerdo En este momento Solo Uno Y con mucho esfuerzo Este Yo creo que Es que Esa de la De la dictadura militar Fue una impronta De la cual Que pasaron Más de treinta años Todavía No 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 se ha podido Recuperar No se ha podido Recuperar Yo por ejemplo Que viajo mucho A Italia En Italia La gente De grupo Frecuente Todo el mundo Hace grupo Muchísimo Difuntil Acá Muchísimo La gente Que trabaja en grupo Es muy grande Incluso En la Ellos tienen En Italia Hay una Tratado De psicoanálisis Que es una especie De No sé yo De Libro Donde Sería como una especie De Este Una serie De Textos Sobre Sobre El psicoanálisis Italiano Donde Uno De Las secciones Del Del Tratado Es Psicoanálisis De grupo ¿Te parece que En estos momentos Hay Analistas Jóvenes Que puedan Coordinar Grupos Terapéuticos? Yo no sé Porque También parece De cierta formación Bueno Para eso decimos La carrera Claro La carrera me parece Una Una cosa Revolucionaria Porque No hay nada Como esta carrera Es donde Es donde Las personas Que siguen La carrera Tienen que Hacer la formación Psicoanalítica Primero O en todo caso Simultáneamente Y bueno Después hacer toda la formación En grupos En parejas Es decir Es única Este modelo De formación No existe Que yo sirva En ningún lado Bueno Roberto ¿Te gustaría agregar Algo más? Los viejos Tenemos Tenemos una larga Memoria Porque somos viejos Podríamos decir Muchas cosas Pero Podríamos agarrar Mucho tiempo Por más No sé Si querés Saber algo más O bueno Más o menos Que planteaba estar Bueno Si Has recorrido Un poco La historia De París Y de la Asociación Psicoanalítica Así que Te agradecemos Mucho Y bueno Que sigas Trabajando mucho Seguimos trabajando No estamos En el bronce ¿Te parece Que no decimos 40 minutos De entrevista? ¿Ah sí? Es interesante ¿Qué?